¡Gracias! ¡Buenos días! Somos un día y os seguros de hablar del mismo decadonte. Este libro fue publicado por Carlos Vilas VI en la Editorial Galaxia en 2016. Un inquietante forastero quizáis puede ser o asesino de Marcos. ¡Pero qué fas con las gafas, que se te ven los vídeos! ¡Señadas, no beso nada! Los misterios de identidad de este hombre no es el único segredo que se agotan. La muerte de Marcos no es el único crimen. Encantóme seguir las pistas e intentar averiguar lo que le daban. A mí también, a mí también. ¡Qué pesadero! Os tomo mucho también a precisión de descripción de los lugares. Por eso os recomiendo este libro. No os podéis imaginar o bien que os pasamos grabando estas tomas. ¡Gracias! ¡Gracias!